Muy queridos amigos, ya superado el proceso llamado electoral del 21 de noviembre, cabe hacer algunas reflexiones, las voy a hacer muy personales, un poco tratando de ver el vaso medio lleno, si eso fuese posible, en vez de verlo medio vacío. Por eso, lo más evidente es que la narcotiranía demuestra no tener apoyo popular, algo que nosotros por supuesto venimos diciendo durante años, pero que ahora lo está demostrando una encuesta absolutamente correcta, porque es la encuesta de los que participaron allí en ese día. Lo segundo, que tampoco la llamada dirigencia del G4, que son 30 partidos aparentemente, no tienen ninguna clase de respaldo popular, no solo porque ninguno de los que asomaron en las elecciones pudo ubicarse en medio de ese proceso de alguna manera prominente, sino porque la gente no tiene confianza en ello, no tiene credibilidad, y por supuesto no genera ninguna clase de entusiasmo. Eso es una realidad muy importante que nos va a obligar, no como dice Guaidó a reflexionar de lo que sucedió, y él habla de una unidad sincera, evidentemente si hubiese sido sincera hace años habríamos salido de la narcotiranía, sino que nos deja obligar a pensar de que estas personas realmente en el fondo tendrían que revisar su actuación, porque no veo mea culpa por ningún lado. Por otra parte, tan pronto se celebraron las elecciones, o las demás elecciones de inmediato ya están comenzando a hablar de elecciones presidenciales para el 2024, o sea, el tema del sufrimiento del país, los presos políticos, los torturados, el destierro de 5 millones de venezolanos, parece no quitarles el sueño ni la atención, este es un tema. Y, como lo han señalado hoy los representantes de la Unión Europea, han hecho señalamientos mucho más fuertes de lo que los propios dirigentes políticos de sus partidos hicieron. Por ejemplo, dicen, ha habido una insuficiencia de democracia en el proceso político, en el proceso judicial y en el manejo de los derechos humanos. Esto de una manera diplomática, ¿qué están diciendo los delegados europeos? Pero están diciendo, mire aquí, esto no se maneja democráticamente, no se manejan adecuadamente los derechos humanos, y no se respetan las normas porque no hay una división de los poderes judiciales. Eso es mucho más fuerte de lo que han dicho los propios venezolanos que participaron en ese proceso. Al mismo tiempo, la Unión Europea llama la atención de que no se impusieron sanciones a las violaciones y otro tipo de consideraciones, pero yo no le doy tanta importancia a entrar en esos detalles, pero una razón, yo nunca fui partidario de que la Unión Europea viniese a Venezuela porque en cierta manera podía verse como legitimar a la narcotinería en Maduro. Pero viéndolo de los comentarios preliminares que han hecho, me doy cuenta que eso tiene una gran importancia, no solamente para la opinión pública mundial, sino también para los propios venezolanos, porque alguien de afuera, mucho más independiente que los propios dirigentes de estos partidos políticos nuestros, nos están diciendo cuáles son las insuficiencias para un proceso electoral si este fuese el caso. Yo veo con una profunda preocupación de que la dirigencia política venezolana pretenda perpetuarse. Tienen el mismo tiempo de años ejerciendo los cargos, ejerciendo el manejo de la franquicia electoral venezolana, tanto como tienen los chavistas y los maduristas. Es un momento de una verdadera reflexión de nosotros, del país, de exigirles realmente un cambio, y el cambio tiene que ser una remoción, yo diría, de casi todos ellos. La única, me dice un amigo mío, que hay que preservar, porque es como una alcayata, es Guaidó, porque Guaidó es la alcayata en la cual está colgada la institucionalidad de nuestro país ante la comunidad internacional. Pero no así, de estos 30 partidos, G3 o G4, no están reconocidos internacionalmente. El reconocido es Guaidó, pero Guaidó en la medida en que no logre desvincularse de esas ataduras, que yo no sé si lo tienen voluntariamente o involuntariamente atado, no podrá ser de ninguna manera, de ningún beneficio para el rescate de nuestra libertad. El rescate de nuestra libertad sigue siendo el propósito de algunos de los otros. No parece ser el mismo de los que están participando en estos procesos electorales, que buscan como medio acomodarse en pequeños espacios electorales, pensando ya en revocatorios del 2024. Eso para mí es una vergüenza y es un tema al cual debemos seguir explorando en la medida que queramos realmente rescatar la libertad. Un abrazo colectivo.